Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde voy a hablaros de un producto que tengo que es la bomba. Estaba pensando en hacer un viaje con la Brompton pero había que atravesar varios ríos, lagos y bueno desde hacía varios años, más de cinco, que conozco la existencia de unos botes hinchables, botes de plástico, unos kayak, que pesan un kilo y medio y que permiten llevar encima la bicicleta y algo de equipo. Y bien, he contactado con una empresa alemania que los hace, he comprado uno de estos botes, no me lo han regalado, me han hecho un pequeño descuento pero no me lo han regalado, así que lo que hable de él pues está desde el corazón y desde el bolsillo, la opinión que pueda dar. Te voy a enseñar cómo es, viene en una bolsa de plástico muy simple de supermercado, o sea, no hay envoltorio prácticamente. Esto es opcional, es el asiento del bote y se hincha súper rápido. No se va el aire, no hay que andar tapándolo rápido, vale, tiene una válvula de seguridad. Este es el respaldo y este es la parte de abajo del asiento. Ya está. ¿Ves? Este es el asiento que, como digo, es opcional porque hay personas que ponen debajo simplemente el saco de dormir y van sentados. Pero yo creo que es bueno tener una posición firme para poder pedalear bien. Y este, no te lo vas a creer, es el bote. Sí señor, este es el bote hinchable. Hay dos colores, verde y amarillo. Yo he elegido el verde. Hay varios modelos también. Este es uno de los más económicos que hay. Ya te dejo en la descripción el nombre del modelo. Y vamos a hincharlo juntos para que veas cómo se hace. Viene lo que he comprado, viene con un par de parches, por si acaso hay que repararlo. Y lógicamente no viene, pero se compra una parte que es el remo. Es un remo que se desmonta en cuatro piezas, lo cual permite llevarlo en las alforjas o en la bicicleta sin que vayas por ahí pegando con las farolas y con los coches. Y el secreto de cómo se puede hinchar este bote a pleno pulmón es esta bolsa, que no pesa nada, igual pesa 20 gramos. Con esta válvula se conecta al bote. Es abierta de aquí, se llena y como si fuera una gaita se va sacando el aire. ¡Gracias! 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 ¡Listos para navegar! Ahora te voy a enseñar cómo puede ir la bicicleta en la proa y la mochila en la parte de atrás. Tiene en la proa tres lugares donde atar cosas. Yo pongo esto para evitar que pueda pincharse con alguna parte de la bicicleta el bote y en todo caso la pondré sobre esta parte que es la que no tiene ninguna arista. ¿Ves? Ahí. Es cuestión de trabajar un poco los equilibrios. Y con estas cinchas, que son con las que ato las alforjas delanteras a la bicicleta, pues voy a atar la bicicleta. Hay que evaluar las posibles caídas que pueda tener la bicicleta. ¿Ves? Para este lado no puede. Para adelante está bloqueado. Aparte va a estar el contrapeso mío en la popa. Para allá no va. Así que yo creo que esta es una buena posición. Y nada de la bicicleta está en contacto con el bote. Así que yo creo que salvamos un posible pinchazo. Lógicamente con cualquier bicicleta se puede hacer, con una bicicleta de montaña, pero es más trabajo. Hay que desmontar las ruedas. Bueno, la ventaja de la Brompton es que parece que está pensada para esto. Y ahora vamos a poner la mochila en la parte de atrás. En la parte de atrás lleva solo dos posibles fijaciones. Pero usando en este caso la propia correa que envuelve el pack raft, sirve para atar la mochila. Y el propio peso de la mochila y la forma que tiene la popa que es inclinada hace que se sujete. Ya está. Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Hay aventura o no hay aventura? No me digas tú que no. Esto es la bomba, como te decía. Un barco de kilo y medio que puede llevar tu bicicleta, tu mochila y hasta un remo. Bueno, ahora solo queda elegir a dónde nos vamos. Y para eso cuento con tu ayuda. Dime en España o en Portugal. De momento no voy a poder cruzar a América. Estoy bastante atareado este otoño con las conferencias. Pero cuéntame por la península ibérica si conoces algún río navegable o algún lago que permita hacer una ruta de bicicleta y navegar al mismo tiempo. Y, bueno, quién sabe, igual voy a verte. Así que, por favor, en los comentarios del vídeo deja esa posible ruta o esos posibles lugares que te parece que podrían ser idóneos para una aventura de bote más bicicleta. Nos vemos, quizá, antes de lo que te imaginas. ¡Gracias por seguirme! ¡Vámonos! ¡Oh, sirena a la vista! ... ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.